Gran jugada colectiva del Globo para que esté ganando 4 a 0 en 40 minutos Y quizás el que menos había participado de los hombres de la zona de creación una buena jugada de toque de Mohamed una buena habilitación de Mohamed para Luján que llega y de puntín a los Romario definió el mediocampista del Globo ante un galán que no podía hacer absolutamente nada y quedó parado porque fue pura repentización la definición, pero es que contra la puta cuando va a checar el espacio de galán y ahí le tira el puntazo, lo agarra caminando